Música El sábado 24 de septiembre, una vez más, nuestra universidad recibió la primavera homenajeando a los y las estudiantes, con el ya tradicional evento organizado por el Centro de Política y Territorio. La jornada contó con la participación de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, quienes montaron sus stands a lo largo del predio y con la transmisión en vivo por parte de Radio Universidad. Por el escenario principal pasaron las bandas Familia Creu, Problemas Iniciales, Joel Rayman, Confusa Rock, Sal Sonando y el grupo de percusión Caja de Resonancia. Ya todos saben, esta es la quinta vez que lo hacemos, esta fiesta, es una especie como de marca de la UNAJ. Estamos contentísimos porque, como siempre, nos responde el público y responde a una oferta que cada vez se hace más completa. Este año tenemos, como siempre, bandas, bandas de la zona, bandas de la casa, circo, fútbol y una novedad que esperamos que crezca, que nos salió bien por lo que acabo de ver, que es la Maratón 4K. Todos los años lo hacemos con la misma idea, que es que el estudiantado se apropie del espacio, sienta que es propio. ¿Cómo? A través del uso. Jugando al fútbol, haciendo arte, viendo a una banda, haciendo baile, usándolo. Mi banda es doble S, él es largo, somos amigos de toda la vida, pero hicimos un proyecto que se llama Familia Crew, vamos a sacar un disco juntos y, bueno, la verdad, venimos a presentarnos acá, la verdad, muy buena onda todos. Y, nada, venimos a demostrar un poco de lo que hacemos, que es rap conciencia. Creo que la gente tiene una vista diferente de lo que es el hip hop, nosotros venimos a mostrar lo que es el hip hop underground, no tiene nada que ver con lo comercial, por eso mismo somos gente de barrio y hacemos rap del mismo. Como siempre, hubo espacios y talleres de pintura para niños y adultos mayores. El grupo de Circo Mistura Eventos aportó color, juegos y malabares. Se realizó un torneo de fútbol en el cual resultó ganador el equipo integrado por los no docentes de Bedelía. También hubo lugar para la expresión artística de la mano del artista e historietista César Carrizo, quien pintó un mural en vivo en torno al tema El Bicentenario en la Jauretche. Bueno, lo que hice primero fue estudiar un poco sobre los dichos, el pensar de Arturo Jauretche, es una selección de las frases que me parecían importantes y luego una segunda etapa que tiene que ver con el desarrollo de un guión para esta historieta. Lo que están viendo acá es una síntesis muy apretada de dos o tres frases de Jauretche en donde se establece un diálogo con los jóvenes de hoy, como un mensaje para los estudiantes de esta universidad y para quienes vean el mural.